Centro cultural diseñado por O1Arc en Chile. Daniel Liebenskind diseñó seis torres en Singapur. Son las noticias del día en Actual. Amanda Los Cobres encargó a O1Arc diseñar un centro cultural usando las antiguas instalaciones del Multicine de Vitacura. Está ubicado en Santiago. Incluye sala de eventos, un teatro y un bar restaurante. En la bahía de Keppel, Singapur, Daniel Liebenskind diseñó seis torres curvas conectadas por medio de puentes que también integran jardines. El proyecto consta de más de mil viviendas. Torre en la ciudad de Kuwait es la más alta en ese país. Con 412 metros de altura, el despacho encargado del diseño fue SOM, que generaron 72 niveles para oficinas. Alumnos del IPN ganaron concurso internacional Super Skyscrapers, los principales premios de arquitectura alrededor del mundo. Los más importantes y prácticos programas para arquitectos y diseñadores. Recuerda visitarnos en enlacearquitectura.com para conocer muchas más noticias. Búscanos en redes sociales como Enlace Arquitectura en Facebook y como Arroba Reenlace en Twitter. Suscríbete a nuestro canal dando clic a este botón y recibe todos los días las mejores noticias por actual.